Bueno, vamos con la preparación de la comida un poco la básica, ¿vale? Le podéis complementar con otras cosas, pero esto es como la base, ¿vale? Ahí tenemos el chiquitajo, ¿vale? Le acabo de dar ahora dos veces, dos bolitas, digamos, de la comida, porque todo el rato estoy continuamente dándole, todo el rato, ¿vale? Entonces ahora está tranquilo para que no se ponga nervioso mientras estoy yo aquí grabando. Normalmente tú no estás en la habitación para que no esté nervioso, está tranquilo ahí medio dormidillo, ¿vale? Y cuando tú llegas, él dice, oh, ¿qué llega el papá a comer? Y entonces empieza a pedir, ¿vale? Entonces ahora el resultado, al final tiene que quedar esto, que es comida de gatos humedecida, ¿vale? Pero muy humedecida, no tiene que tener agua suelta, pero tiene que estar muy absorbida el agua, ¿vale? ¿Cuánto se tarda? Media hora. Media hora a una hora. Si queréis ideal, una hora, ¿vale? Pero menos de media hora no se la deis porque estará dura por el centro y le podría hacer daño, ¿vale? Entonces, base, cogemos comida de gatos Esto es sabor pollo, ¿vale? Chicken de la marca Affinity Última, ¿vale? Antes he dicho Affinity Libra, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que se han equivocado, por lo que yo veo, y yo la gasto para los adultos, y han puesto chiquititos los granos, que es como si ponen de bebés, ¿vale? Entonces, bueno, lo que tenéis que buscar es que sean granos pequeñitos, que no sean los grandes. Si no tenéis otra cosa, pues los grandes partidos en varias veces, ¿vale? Pero, bueno, pues eso. Esto es comida de gatos. Un poco buenecilla. No, ni la barata ni la más buena, ¿vale? En término medio. En este caso es la libra, ¿vale? Está seca. Esto así no se le puede dar. No se le puede dar. Esto está duro. No se puede dar a un pájaro pequeño. No se le puede dar esto, ¿eh? Esto no se le puede dar. Esto se lo comería un adulto. Un adulto lo picaría y se lo comería. Pero un bebé no. Pollo no. Bueno, entonces ahora le ponemos agua, ¿vale? El resultado al final será esto. Al cabo de una hora será esto, pero tierna. ¿Ves? Que está tierna, ¿vale? Lo hago así con la mano, aunque me manche, para que veáis. Está tierna por dentro, tierna por todos lados. No está dura. Eso es muy importante, ¿vale? Va bastante bien porque no se la tranca. No se le hace como una papilla que se la tranca, lo traga bien. Va bastante bien esto, ¿vale? Una papilla iría peor porque ya lo he probado, pero se le queda pegajoso el pico. En cambio con esto no, ¿vale? Vale. Más. Me limpio un poco las manos. Entonces, proceso. Pues nada, cogéis la comida seca, ponéis una a poco y le añadís agua de botella. No mucha. Bueno, no mucha. Podéis añadirle toda la que queráis porque luego le quitáis lo que sobresale. Lo que sobre. Entonces, más o menos esto, ¿vale? Entonces, cuando pase mínimo, mínimo media hora, si tenéis prisa, pues lógicamente tendrá que ser un poco tibia para que se ablande un poco antes porque os acabáis de encontrar el pájaro y tenéis que correr, ¿no? Podéis darle también, que no es lo ideal para un insectívoro como un mirlo, pero podéis darle galletas. Si no tenéis nada así súper urgente, pues bueno, galleta picada. Galleta picada y mojada en agua. En agua, no en leche. En agua, ¿vale? Galleta, como si haces leche con galletas, pero con agua solo, ¿vale? Y ya está. Y le darías eso para salir del paso hasta que tengas que compres comida de gatos o comida de insectívoro. Lo que pasa es que la comida de insectívoro yo tengo aquí y de momento es muy pequeña para cogerla. La comida de insectívoro es esto. ¿Vale? Tendría bichos, digamos, tendría bichos, pero yo ya lo he probado y por como él hace la caca, creo que no le sienta del todo bien, ¿vale? Entonces creo que es muy pequeño para la comida de insectívoros, ¿vale? Esto es comida de insectívoro seca, mojada durante media hora o una hora, ¿vale? ¿Qué comida de insectívoro sería? Esta. Este es el modelo de Arquivet, Natural Path Food, no sé si lo pone insectívoro, pero bueno, el de insectívoro que se ve aquí, ves, como un mirlo, ves, como varios pájaros tipo insectívoros que comen insectos, ¿vale? Pasto universal para insectívoros y frutívoros, ¿lo veis? Pasto universal para insectívoros y frutívoros. Esto no sería, no estaría basado en granos, estaría basado en bichos, ¿eh? ¿Vale? Arquivet, compran en Amazon que es donde he conseguido más rápido que me la traigan, ¿vale? Arquivet, esto es un kilo, un kilo nueve euros, ¿vale? Un kilo nueve euros, ¿vale? ¿Cómo es esta comida? Pues esta comida es así. A ver si os la puedo enseñar. Pero esta, ¿qué pasa? Esta sería para adultos. Entonces puedes intentar hacer el truco, ¿vale? Esta es para adultos, ¿ves? Algún bichillo por ahí, ¿ves? Algún bicho, ¿vale? Tato seco, ¿vale? Esta bola, no sé por qué está esta bola tan gorda aquí. Pero bueno, entonces sería así, como bichos. Pero esto, claro, para un adulto sí, se lo puede comer seco, pero uno pequeño no se lo puede comer. Eso, si lo mojas te queda como esto. Así, aún así no me fío de dárselo. Le he dado en dos ocasiones solo, digamos, una palatida, como una cucharadita pequeña, otra chiquitilla. Y por cómo hace la caca no me acabó de convencer. Entonces creo que no está preparado todavía él para esto, ¿vale? Así que de momento vamos con la base esta. Mira, ¿ves? Ya se está mojando, ¿vale? La comida de gatos, de gato o bebé, digamos. Aquí queda mucho más grande, ¿vale? Bueno, pues eso es la preparación. ¿Qué le podéis dar también? En este caso ya se me ha quedado pasado y ya no se lo doy. Pues esto sería níspero. Níspero. Níspero, que es así para, digamos, como yo comentaba en fruta, tipo moras y eso, pues níspero. A pesar de que este ya está un poco pasado, pues lleva un rato hecho. No tanto, pero lleva dos horas o tres hecho. Y se queda como pasado, igual que si dejas un plátano así picado, ¿vale? Esto estaría hecho con el morteno. Entonces tú le darías una puntita así. Sí, abriría el pico, bueno, lo abre él, pum, y le pondrías un poquito. Y esto es fruta, ¿vale? Níspero, fruta, ¿vale? No tiene agua ni nada, es el caldo del propio eso. Otra cosa que le podéis dar, pero esto yo digo, esto es un comodo adicional. La base sería la... Esto sería yema de huevo picada, ¿vale? Se ha quedado ya dura, ya no se la voy a dar. Pero sería yema de huevo. Solo la yema, no la clara. Solo la yema de huevo, ¿vale? También mini trocitos. Lo que pasa es que este es más áspero, esto le cuesta un poco más tragarlo. Y todo esto se lo he dado, pues, en dos o tres ocasiones, como si dices, voy a darle. Bueno, pues, ¿cuánto es darle una vez? Pues darle una vez es darle esto, o poco más. Pum, le das una vez. Eso le he dado, de vez en cuando, ¿eh? Por ejemplo, cada varias horas. Pues le das una de estas, ¿vale? Para que tenga algo más de aporte, ¿vale? Y ya está. Si necesitáis darle agua, una jeringa. Si necesitáis darle agua... Agua de botella, nunca del grifo, ¿vale? Y le pondríais, le daríais, pues, nada. Lo justo que caiga, pues, no sé si lo vais a ver, pero, ¿ves? Le das dos o tres gotitas, ¿vale? En el pico, al lado. Tú le pondrías al lado del pico, que se va a poner nervioso. Pero, mira. No le voy a dar agua. Voy a hacer el gesto, pero no le voy a dar el agua, ¿vale? Pero le darías aquí. Aquí en el borde del pico le soltarías una gotita o dos y él se la bebería y ya está. Aquí al lado del pico, ¿vale? Y él se la bebe sola, ¿vale? Eso es si lo veis un poco deshidratado o cuando lo acabáis de recoger de la calle, que está con calor, que está el pobre, pues, mal. Pues, a lo mejor, si veis que lo primero que necesita es agua, pues, le dais así, un par de gotas o tres, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Eso es para explicar un poco cómo preparar la comida. Al cabo de, ya digo, de como de una hora, esto estará listo. Estará con esta apariencia, ¿vale? ¿Cuánto dura esto hecho? Pues, unas tres horas. Yo lo hago y, por decir, a las tres horas lo renuevo, ¿vale? A las tres horas, para que ya no se, digamos, no se estropee. A las tres horas lo renuevas. ¿Cada cuánto le das al bichillo? Pues, cada aproximadamente una hora, pero puede ser media hora. Para que te das una idea, este está comiendo todo el rato. Si tú vas dándole, él va cada cinco minutos, vamos. Cada dos por tres, pum, te coge un granito de esos. Otro granito, otro granito. Cada dos por tres le puedes dar como una bolita de estas, ¿vale? Luego lo haré bien, enseñándoos cómo se hace. Pero es como si tú coges una bolita de estas, ¿vale? Y la pincharas así, ¿vale? Es como si la pincharas así. ¿Qué pasa? Que ahora ya es un poco más grandecillo. Lleva tres días conmigo y es un poco más grandecillo. Y esto lo admite en la boca. Pero normalmente no llega a admitir todo esto. Tienes que darle como la mitad de esto. La mitad. Que abra el pico, pum, y se lo pones, ¿vale? Método que yo uso, que mejor me va. Una cuchara que tiene punta, pero está redondeada. Está redondeada para que no pinche ni tenga canto punta. Es decir, con la lima le he redondeado hasta puntitas y todo bien, para que no tenga nada que afile ni nada. Entonces yo le pongo la comida aquí. Se la pones así. Voy a enseñarlo. ¿Ves? La comida se la pondrías en la punta. La cuchara. Lo que pasa es que esto se cae. Se cae. Muy fácil. Pero bueno, es pillarle práctica. Y entonces con esto, pum, se lo... Le hace el pico, pum, se lo presentas y va adentro. ¿Vale? Y se lo come bastante bien. ¿Vale? Luego eso lo hacemos en un vídeo ya específico de dándole de comer. Eso ya lo recogería. ¿Vale? Cuando ya está más fuertecillo, más grandecillo, que ahora ya admitiría un poco más gorda la bolita del pienso. ¿Vale? Esto está mojado. Esto es pienso mojado blando. Nunca duro. Mojado blando, nunca duro. ¿Vale?